¡Hola! ¿Cómo están? Todo tranquilo, todo lindo, bien. Soy Drummerhead y vamos a seguir con Pizzatio, con esta página estática de pizzería que estamos construyendo paso a paso. Hoy vamos a continuar con lo que estábamos haciendo antes. Copié la carpeta, tenemos la carpeta 03 y vamos a ver lo que teníamos hasta ahora. Tenemos toda la estructura básica y vamos a agarrar la landing, por ejemplo, o cualquiera, y vamos a estilar el header y el footer, vamos a encajar algo de CSS. Y en la próxima seguramente vamos a encajar contenido propiamente dicho. Así que vamos a hacer eso entonces. Estamos en la carpeta 03. No, voy a hacer, vamos a editar el index. Y lo que yo voy a hacer ahora es meterle algún contenido, contenido inexistente. Voy a encajarle un poco de Larry Mipson, como quien dice, como para que rellene no más, como para que me dé un poco de bulk. Voy a borrarle acá. Bien. Entonces tengo esto, a ver. No, acá no. Acá, bien. Tengo eso ahí, bien. Vamos a, ya que estamos, vamos a ponerle el body del ID, landing. Bien. Vamos a editar el archivo de CSS. Vamos a editar el archivo de CSS. Vamos a editar el archivo de CSS. Para ver si vamos a editar el archivo de CSS. Vamos a editar el archivo de CSS. Vamos a editar el archivo de CSS. ¡ joka está bastante grande! Mira, pues 상황 ayudamos a editar el archivo de CSS. Vamos a editar la gloria de gafelera. Vamos a editar el archivo de CSS. Aquí, meaning antes que sí, digamos, eso llega a reciclarla. Estabas muy distintas. Tenemos una llanta varia con él, lo que tiene que consideraριos. Aquí eso, yo puedo encantar la profundidad. Słomer. Vamos a empezar con él para que tengamos que pares de CSS. Vamos a entender la magia con el array de CSS. Bien. ¿Qué estoy haciendo acá? Porque estoy haciendo cosas y no estoy explicando nada. Estoy haciendo algunas estructuras básicas de comentarios, en los que, adentro de estos comentarios, como si fueran tags, entre comillas, vamos a poner código. Pero está bueno tener una estructura, está bueno ordenar las cosas, ¿no? Ahora voy a explicar la forma en que yo, al menos yo, ordeno mi CSS. Otro detalle. Este va a ser un proyecto relativamente pequeño. Vamos a utilizar solamente un archivo de Style Sheet. Si están trabajando con un backend, por ejemplo, o si están usando Grant, pueden tener algún proceso de concatenación y minificación posterior. Para que en producción el archivo siga siendo uno solo. Pero en desarrollo ustedes podrían llegar a tener más de un archivo para dividir las cosas o para simplificar el development. o por si tienen más de una persona toqueteando cosas, que haya menos conflictos de merge y eso. Bueno, esta es la forma en la que yo ordeno mi Psicodelia. Estos serían como dos comentarios matriz, que los dejaría abajo del todo. Y ahora las voy copiando y voy a copiar unos cuantos. Bien. Vamos a poner, este va a ser Baseline. Baseline. Este va a ser Subscriptions, ¿no? Persistente. Vamos a copiarlo de vuelta. Modular. Agua. Aga en la específica page. Y ahora. Aga. 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 Bien Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Fenomenal Voy a explicar que va en cada una de estas áreas En Baseline van ediciones Que van ediciones básicas del documento Es decir, generalmente los selectores contenidos en Baseline Son selectores de elemento Con solamente, no sé, un nivel de profundidad Es decir, voy a cambiar Acá sería el lugar en el que cambiaría el HTML El body, los elementos Los A, ¿entendés? En los que le daría estilos por defecto a los P Es decir, como estilos básicos para los elementos Subscriptions Es como una especie de equivalente A los Extends de SAS Como no estamos usando SAS Ni ninguna especie de CSS preprocessor Vamos a simplificar la cosa usando esto Se va a entender mejor cuando lo utilice Este concepto de subscription no lo he visto en ningún otro lado Como un invento mío Así que capaz que no tiene sentido En Persistent va a ir todo lo que sean Todas las estructuras que estén Que sean omnipresentes Como lo que le dije antes El Application Layout Es decir, generalmente ediciones al header y al footer Es decir, código que va a estar siempre en todos lados En Modular va a estar el código que vamos a tratar de que sea reutilizable Es decir, vamos a escribir nuestro código en otros elementos y nuestros CSS De tal forma de crear pequeñas self-enclosing structures Tratar de como que de encapsular nuestro código Nuestros conceptos para que eso sean reutilizables En el caso de que los querramos reutilizar Es complicado ver esto en un proyecto tan pequeño No sé si vamos a reutilizar Que tanto vamos a reutilizar las cosas Pero es mucho más notorio cuando es un proyecto grande O cuando es algo que tiene muchas partes móviles Que en esos casos es mucho más importante pensar de una forma modular Por ejemplo, estilar un botón No querés depender de que ese botón esté en tal página Para que tenga sus estilos bien Para que tenga sus estilos correctos Querés depender, por ejemplo, de que el elemento no tenga una clase La clase Button, por ejemplo Y ese botón puede estar en cualquier lado Y va a tener su aspecto particular Eso es tratar de modularizar el código De que las cosas no dependan de existir un espacio específico Para tener los estilos correctos En Specific Page X Acá vamos a poner estilos que están relacionados a una página específica Todo bien con la modularización Está perfecto Pero van a haber cosas Que van a ser Van a haber páginas específicas Que van a tener ciertos pictures Que son pictures de esa página Entonces, queremos estilar eso También podemos llegar a decir Todo es modular Y por más que esto es solamente para esta página Voy a tratar de modularizarlo para reutilizarlo después Y eso depende de qué tanto uno puede llegar a vaticinar Que lo que uno está haciendo para esa página pueda ser reutilizable Por eso hay que tratar de como que tener un poco la bola de cristal Y usar el criterio que vas desarrollando con el tiempo Media Queries Un lugar solo para poner todos los media queries Hay gente que propone no tener un espacio para las media queries Sino tenerlas inmediatamente debajo del elemento Yo las pongo todas en un solo lugar Capaz que en un futuro voy a probar a hacer eso De poner directamente cada declaración debajo Comprendo que ponerla directamente inmediatamente Es beneficioso porque tenés todo el código junto ¿Me entendés? Pero agrega bulk ¿Me entendés? Agrega cada vez más código Y no me convence demasiado No me convence demasiado Tendría que chequear en tema de performance Si no jode también tener tantas declaraciones Capaz que hay un propio processor para combinarlas todas juntas después Capaz que hay Voy a tener que ver eso Y en print por si querés tener CSS específico para print Relacionado a ser impreso En este caso no creo que vayamos a usar CSS de print Pero está bueno que ustedes vean que acá hay un lugar para ello Hay un lugar para ello, checo Y acá les dejo a estas cosas en el fondo Por si yo quiero llegar a crear otro Por ejemplo podría llegar a crear uno para typography solamente En lo que declaro las font faces y cosas así Pero bueno, esta es una estructura que he desarrollado con el tiempo De ver diferentes aplicaciones y cómo se comportan Y que creo que está buena y que a mí me sirve Capaz que les gusta esta Capaz que ustedes encuentran otra forma de organizar su código Lo que sea Lo que importa es que si van a arrancar un proyecto relativamente grande Que encuentren alguna forma de organizar ese código Porque simplemente tirar código abajo Cada vez que quieren más código Se convierte en locura Porque después tienen que andar como que explorando A ver esa selva de código tirado Para encontrar algo Cuanto un proyecto cada vez más va creciendo Cada vez se pone más complicado organizar las cosas Por eso está bueno tener una organización de entrada Y bueno, yo tengo este tipo de organización Bien Fenomenal Vamos a estirar todo en general Vamos a ver cómo se ve esta página Se ve así Divino Bueno Vamos a poner algunos estilos por defecto Vamos a poner algunos estilos por defecto Estamos diciendo que primero Vamos a tratar de poner Palatino Si no está Palatino que vaya para Georgia Y si no simplemente muestra una tipografía serif La que el sistema obtenga por defecto Estamos haciendo eso porque nosotros sabemos que Palatino es una tipografía relativamente bastante instalada Georgia más todavía Y serif Bueno ta Agarra lo que pinte Agarra lo que pinte El body Vamos a sacarle el margen que agarra por defecto El body siempre tiene un margen por defecto Al pedo Line Height No 1.4 Un detalle importante Generalmente es re útil usar dos monitores Yo uso dos monitores para hacer todo esto El tema es que este es un screencast Entonces yo no puedo usar dos monitores Entonces estoy saltando de acá para acá, para acá, para acá Pero no está bueno Es decir, uno trabaja con lo que tiene Si estás en un tren y tenés que laburar, tenés que laburar Pero bueno, lo ideal sería laburar con más de un monitor Para el tema de frontend Así tenés un monitor el código y en otro monitor Lo que vas modificando Vamos a ver el tema de las subscriptions acá Clearfix Vamos a ponerle Clearfix por ahora Y después vamos a ver Entonces esto como era Así, mira Vamos a ponerle Sean Height Y hizo Y Y Y Bien. Bien. Yo le voy a llamar un subscription a esto, estoy creando una clase que se llama ClearFix, por si yo quiero prototipar rápidamente o probar algo en el código. Lo ideal no sería agregarle a la HTML la clase ClearFix, sino que acá yo iría expandiendo este selector y ir agregando otros selectores de otro lado. Estoy haciendo esto porque ahora lo que yo voy a hacer dentro de Modular, que podría ser discutible si tendría que ir dentro de Modular o dentro de Persistent porque es una estructura que va a ser omnipresente, pero no omnipresente de la forma que lo es el header y el footer. Todo siempre es discutible. Bueno, voy a dejar de discutir y voy a poner más que código. Bessel, el Bessel que habíamos hablado, el que agarra todo. Ya que estoy acá, vamos a hablar un poquito acerca de la intentación. Si ustedes se dan cuenta, todo esto, por ejemplo, todo el header no está intentado, está todo contra el costado. Y acá también. Recién, es decir, el body, por ejemplo, que está dentro de HTML tendría que estar intentado. Es decir, esto se tendría que ver así. ¿Entendés? El Doctype HTML, y bueno, el header intentado, y el tater está intentado, no sé qué, y el body. Esto sería lo más correcto. Y bueno, el body lo intenta acá, y el header, bueno, y acá lo que pasa es que el BIM no reconoce estos elementos HTML5, pero Bessel también tendría que estar intentado. Y yo particularmente, y acá también tendría que estar intentado. Yo particularmente trato de usar la intentación cuando realmente me ayuda a visualizar las cosas de una forma mejor. Pero, intentar del HTML y el body, y todo lo que esté dentro del body, hace que el código se te quede muy allá, viste, muy flotando de la inexistencia. Entonces, yo generalmente empiezo a intentar a partir de los contenidos principales del body. Lo que sí podríamos hacer, por ejemplo, es intentar estos Bessel. Lo importante es tener consistencia con uno mismo. Entonces, tengo el body, los primeros elementos directamente hijos del body tampoco están intentados, pero a partir de ahí sí intentamos, ¿está? Vamos a intentar acá también. Vamos a intentar los Bessel, que antes no los tenía intentados. Y acá en Footer ya tenía intentado el Bessel. Bien. Ustedes pueden estar de acuerdo con esto, o puedan no estar de acuerdo. Hagan lo que les pinte, pero lo que sí importa es que sean consistentes consigo mismos. Bessel. Entonces, ¿cuál es el tema con el Bessel? Yo lo que tengo que hacer con el Bessel es... Darle Max Width de 52M, Margin, Cero Auto. Y acá ya vamos viendo que esto se va centrando. Y lo que vamos a hacer también es autocontenerlo al Bessel. Esto vamos a ponerlo en Position Relative. Y vamos a agregarlo a la subscription que habíamos hablado antes. Voy a copiar esto ya que está bien. 추가 de la la dirección. Sí. Reggae. Como siempre, la coma separa selectores. Recuerden. tiene que haber una coma entre medio de cada uno Vessel Before, Vessel After y acá Vessel After entonces acá lo que yo consigo con esto, lo que acabo de hacer es auto contener a Vessel que es como una especie de jaula ¿por qué? porque por un lado, primero que nada estoy acotando el ancho con el Width 52M y con el Margin 0 Auto lo estoy centrando también tenemos el elemento contenedor que tiene todo el ancho es decir que yo puedo jugar con eso si se me antoja pero Vessel lo acota internamente Max Width en vez de Width para que si yo achico esto ahora ya que estamos viendo vamos a darle Padding a esto Padding .1m 1.5 Max Width por el hecho de que si se achica la ventana podamos todo se adapte al contenido está relacionado a Responsive Margin 0 Auto, el Padding tenemos que ponerle un Padding para que justamente cuando uno achica no se quede todo pegado al borde y Position Relative por si queremos posicionar algo relativamente al Vessel en particular y Clear Fix por si queremos tener contenido flotado adentro del Vessel y que nada se nos escape del Vessel entonces que le agregamos ahora el Padding y el... y el... y el... que le agregue? el Padding le agregue el Padding La Cha Cha Reggae Padding .1m 1.5m bien pueden poner .1 o pueden poner 0.1 como quieran yo pongo .1 porque me acuerdo que en la escuela en las calculadoras vos le ponías punto y no tenías que poner 0 me quedo de esa época perfecto vamos a poner Padding ahí bien entonces tenemos el Vessel y vamos a arrancar a ponerle un poco de... un poco de color, un poco de existencia a todo esto la cosa vamos a hacerla así al Body vamos a ponerle la madera de fondo que habíamos visto antes y al Vessel vamos a ponerle la cremita que habíamos visto vamos a tener un fondo de madera y con el color crema ese vamos a poder tener que los Vessels tengan fondo blanco para que podamos leer con tipografía negra y fondo blanco background image entonces esto es punto a punto ahora una cosa que es importante de los paths relativos el archivo está ahí en la carpeta CSS entonces cuando yo quiero referenciar una imagen uno tiene que imaginarse que el archivo está ahí y el loco tiene que ir viajando e ir encontrando la imagen entonces el archivo está en la carpeta CSS entonces tiene que ir una carpeta para atrás tiene que entrar a la carpeta ING y ahí tiene que encontrar ir a la carpeta textura y acá darkwood.jpg es nuestra imagen entonces tiene que ir para atrás punto punto tiene que entrar a la carpeta ING barra ING tiene que entrar a la carpeta TEXTURES TEXTURES y ahí darkwood.jpg a ver pimpa ahí nos quedó todo con la imagen de fondo así bien background image background color y acá una cosa que está muy buena es es que cuando nosotros ponemos una imagen de fondo está bueno también una imagen de fondo desde el punto de vista de que es una textura está bueno también poner especificar un background color que sea aproximadamente igual que el color homogéneo de la imagen de esa forma lo que conseguimos es que cuando el usuario carga la página por primera vez y esta imagen está todavía cargando de todas formas hay un color de fondo y ese color de fondo sería comparable a tener la imagen lo bueno que tiene esto es que no tenemos saltos ¿me entendés? no tenemos este como que es un salto visual mientras que la imagen carga si yo a esto no le hubiese puesto este color o si directamente la imagen no carga por algún motivo quedaría todo con el fondo blanco que es drásticamente diferente a lo que la imagen trata de conseguir entonces vamos a ponerle un color de fondo este es el color de fondo que si nosotros fuésemos a photoshop o algún algún programa de edición de imagen agarrásemos esta textura y le pusiésemos un gash and blur por ejemplo un gash and blur al mango obtendríamos un color solo homogéneo ese color sería ese entonces vemos el resultado de hacer esto si la imagen no cargase por algún motivo mirá viste como que se dan cuenta ¿no? es prácticamente igual el color es equivalente y esto era también lo que decía en un momento de que los esquemas de color se van expandiendo porque este color no es parte de nuestro esquema de color pero existe ahí seguramente no lo vaya a usar nunca en otro lado pero está bueno y ahora vamos a darle a nuestro bezel vamos a darle a nuestro bezel el color de fondo también a la url podríamos no ponerle las comillas yo le pongo las comillas porque es como que siento que estoy llamando una función y le estoy pasando una string entonces le tengo que poner las comillas pero podríamos hacerlo sin comillas pero está lo pongo histérico y no quiero que la parido como me acuerdo bueno y el color de fondo para esto es ok entonces Entonces, si no tuviésemos la imagen, de todas formas, también tenemos... No, perdón, estoy haciéndoselo en el body, en vez de así. Si el background image no cargase, de todas formas tenemos ese color de fondo que nos garantiza que el texto se puede leer. Si yo no le hubiese puesto color de fondo y la imagen no carga, no veríamos nada. Bueno, tenemos como una estructuración básica ya, con la que podemos empezar a trabajar directamente en el tema del header y el footer. Entonces, header y footer, ¿a dónde van? A persistent, porque están en todos lados. Entonces vamos a ver la estructura que tiene esto. Tenemos el header role banner, lo vamos a agarrar como un selector de atributo de CSS. Vamos a cambiar el bezel también, porque vamos a darle un color específico. Vamos a darle una transparencia. Tenemos el elemento de este. Tendría que ir analizando el HTML directamente. Y para esto me conviene más... ¿Qué te hacía? ¿Qué te hacía? Esto que acabo de hacer acá, disculpen que tuve que checar la tipografía. Les recomiendo que vean todos estos videos a 1080, porque si no no se lee nada. Esto que acabo de hacer acá es un selector de atributo. Lo que estoy haciendo acá es que estoy diciendo, matcheame cualquier elemento que tenga un atributo role y que su valor sea banner. Nosotros, por ejemplo, podríamos hacer lo mismo con class. Por ejemplo, classBessel. Hacer esto, hacer un classBessel, sería lo mismo que hacer esto. Es decir, el hecho de seleccionar algo que tenga una clase o un ID es tan común que hay una forma más sencilla de hacerlo que poniendo el puntito. Pero poniendo un selector de atributos de esta forma también podríamos hacer lo mismo. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer un backgroundColorRed. Vamos a ver si le sacáramos la imagen de fondo, nos daríamos cuenta que tiene un backgroundColorRed. Y acá vemos... vemos en fin vamos a seleccionar el rule banner, esto no estaba aca rule banner rule banner es el que este adentro este elemento vamos a agregarle a la clase brand porque es el logo que esta relacionado a la marca entonces aca es cuando viene un poco la filosofia de la existencia también les voy a enseñar una cosa un concepto que se llama optimización prematura cuando uno quiere hacer todo perfectito desde entrada también es un problema la optimización prematura pero bueno hay que tratar de encontrar un equilibrio entre hacer las cosas bien y tampoco irse al carajo pero lo que voy a hacer aca es esto aca estoy construyendo como un concepto que se llama brand que es el elemento A con una imagen adentro que representa el logotipo de nuestra página podríamos llegar a querer repetir este logo en otra parte entonces por un lado tenemos brand como elemento modular que va a tener ciertas clases y su hijo el elemento imc y brand específicamente eh cambiando su forma de actuar cuando esta dentro del role banner brand si esto creo que es optimización prematura pero bueno entonces también tengo aca el nod y role navigation solamente hay uno y role navigation solamente hay uno y después tenemos el brand específicamente para cosas y también con modular con modular acá ping va brand y brandim 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 navigation y dale estamos wow esta imagen es gigantesca no esta imagen es gigantesca porque estoy eh quiero hacer la imagen quiero hacer nuestro logotipo que se adapte a los dispositivos retina como invento apple es decir a los dispositivos con pixelarmente alta densidad con alta densidad pixelar como puede ser el ipad retina o como pueden ser otros dispositivos este samsung creo que tienen también alta densidad de pixeles entonces al tener una imagen y ponerle en realidad la mitad del tamaño estos dispositivos se dan cuenta y se adaptan como como todo tenes un pro y tenes un contra no puedes ponerte a hacer esto de la retina para todo porque si no todo de alguna forma te duplica el tamaño pero por ejemplo este png no pesa tanto tampoco 600 por 600 es un png 8 de dos colores no tiene más de dos colores perceptualmente son dos colores pero hay más hay más colores entre medio para la difuminación entre la tipografía y el color de fondo pero es un png 8 con transparencia este con transparencia dura no es transparencia alfa así que no es tan pesado cuanto pesa vamos a ver video image info pesa unknown not cached que idea me encanta me encanta gracias gracias firefox eso es un grosso lo que vamos a hacer con este menú es vamos a flotar la navegación hacia la derecha y que siga con un flow natural en realidad el elemento nav lo vamos a dejar quieto vamos a flotar OL a la red derecha y los lia hacia la izquierda y a la sound padding específico y al brand al elemento de este brand vamos a posicionarlo absolutamente para sacarlo del flow y para hacer un efecto especial queremos este queremos que nos quede una tira larga el logotipo por fuera pero con el el contenido principal del texto aplastandolo y la navegación de forma natural ahora vamos a ver como va a quedar todo esto quiero que tenga un color específico también el header ¿no? a quien se lo doy? a Robert Banner porque ocupa todo el ancho background color background color y este color vamos a sacarlo de este no de acá no no me muestres la librería de música por favor este ¿no? era este ah si ese es el color bien y a vessel vamos a ponerle background color transparent background image no estamos pasando por arriba este el estilo por defecto de vessel para poder tener un color específico vamos a al header vamos a poner un margin de un M cero eh se está bien y vamos a separar esto por arriba y por abajo vamos a darle más vamos a darle más bien por ahora está bien vamos a agarrar esta imagen yo con brand le puse width 300px claro así con width 300px no haces nada display inline block display inline block nunca lo mencioné en la vida inline block inline block se comporta como block pero tiene espíritu da inline tremenda explicación bien estos son los estilos por defecto que va a tener este pvt seguramente lo quiera más chico si lo quiera en otro lado pero ta tiene esos estilos por defecto por lo menos que para asegurarme de que el paquete clase A elemento A con clase brand y la imagen tenga un ancho específico que sea 300px y lo estoy poniendo 300px porque la imagen naturalmente tiene 600px de ancho entonces al padre le pongo 300px que es exactamente la mitad este y a img le pongo que tenga un ancho de un 100% que significa este exactamente el ancho del padre y el padre son 300px así que ta otra cosa que vamos a hacer y vamos a agregarlo en en baseline es vamos a afectar a todas las imágenes max width 100% a las imágenes al ponerle max width 100% nos garantizamos de que ninguna imagen se va a escapar de su contenedor esto es útil también para responsive porque vos achicas el coso y la imagen siempre va a querer achicarse con su contenedor y a todas las imágenes las afectamos de esta forma bien se dan cuenta como se fue el flow como se rompió todo entre comillas lo que nos esta manteniendo la estructura del vessel este es el elemento nav con sus hijos por ahora el rule banner vamos a ponerle position absolute y vamos a ponerlo a trabajar en la otra parte bien elemento nav a elemento nav lo vamos a dejar quieto que simplemente exista a role navigation lo vamos a float right que se vaya apagar la derecha a los lee vamos a ponerles float left Y a los A vamos a ponerles un color específico, vamos a poner esto por ahora y vamos a fijarnos a ver, quiero saber cual es el parecido, E1C186, debe ser este, a ver, esto debe no tener no es para nada lo que yo quería, porque que paso aca, ahi va, tenemos ese color, hay algo que no esta, que es eso? Ah, porque claro, L o L es 1L, entonces display, no display no, list style, list style type, no no, padding 0, emerging 0, a los A, vamos a aumentarles a, vamos a aumentarles a, a raw navigation, la tipografia, el tamaño de la tipografia, al nav directamente, font, size 1M, 1.7, 1.7, 1.75, eyeballing it, ya lo sa, text, eh, decoration, none, padding, vamos a ver, tweakearlo 1.5, 0.5, 0.5, 1.5, 0.5, 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 0 Voy a poner navigation, lo saque todo esto Hay formas por ejemplo, según ciertos workflows, de hacer cambios en el CSS y de que automáticamente se recargue la página y muestre los cambios que uno está realizando En este caso, como no tenemos ningún tipo de nada, más allá de un archivo, editarlo y hacer el reload manual de la página, estamos haciendo esto Pero son cosas más avanzadas, que son cosas que uno va agarrando con el tiempo Una cosa importante es el estado de hover, vamos a modificar el estado de hover de estos amegatos Esto lo hacemos con el pseudo selector hover Vamos a ponerle un background color ¿Eh? ¡Qué espectáculo! Entonces cuando uno pasa por encima del menú, se da cuenta de dónde está hoveriando Dictlash Vessel, este Vessel está teniendo el padding, claro Pero le voy a sacar este padding, para el caso especial de ser el hijo del banner Porque tengo el poder Entonces RollBanner Vessel, padding 0 ¿Es esto lo que yo quería? Claro, le sacó el padding, pero coso Bien Entonces vamos a usar otro pseudo selector No, perdón, no, no, pseudo selector no Vamos a hacer otro de las subscriptions mágicas estas Bien Bien ¿Se acuerdan del box-sizing y todo eso? Yo lo expliqué bastante en un capítulo anterior, así que no voy a explicar nada Bien Entonces yo, cuando yo vengo acá y le saco los padding Le saco el padding a este caso particular, va a pasar lo que yo quiero Ahora que hice esto, voy a aumentarlo un poquito del tamaño ¿Cómo determino yo el max width? ¿Cómo determino yo el ancho de mi contenedor? Esto es algo importante, ¿no? Yo en particular lo determino a partir de la facilidad de lectura En el aspecto de elegibilidad, hay dos aspectos muy, hay dos partes muy importantes Primero que nada, el tamaño de la tipografía Que sea elegible, si no, uno lo agrandaría Después es el alto de línea Es importante tener un alto de línea decente Por ejemplo, 1.4 es relativamente bueno El alto de línea por defecto Que sería no tener alto de línea, no especificarlo El que el browser te da, me parece muy apretado A mí en particular Me molesta la lectura Y otro aspecto que es importante es ¿Qué tan larga es la línea? Como quien dice Es decir, ¿cuánto texto me entra en una línea de texto? Yo por ejemplo, al Vessel lo hiciese muy grande Leer resulta un poco complicado Porque tenés que Y como que te perdés Porque de repente es tan larga Que cuando volvés no encajás Perdés qué línea estabas, ¿me entendés? Y si fuese muy cortito Es tipo Son muy pequeñas las líneas Y es molesto leer Entonces más o menos en las 52 Ems Por ahí Anda bien la cosa Ahí me gusta 58 Vamos a ponerle 57 Porque es un número que me gusta Así que está Vessel Max Width 57 Ems Ah, y esta Le puse acá al WebKit Box Sizing Al Vessel Como una especie de subscription Porque van a ver otras cosas Que yo también quiero que tengan Este Box Sizing Yo no soy partidario De poner asterisco Web Books Box Sizing A todo Sino específicamente Las cosas que yo quiero Que se comportan de esa forma Entonces el Vessel Vamos a modificarlo Estaba Modular Max Width 57 Y ahora cuando yo le saco el Padding Al Vessel Que es hijo de Banner Va a pasar lo que yo quiero Va a pasar lo que yo quiero Que es que se estire hacia el costado Que visualmente quede pegado ¿Me explico? Cuando vos joderías Las líneas Se alinean Vamos a aumentarlo un poquito El Padding A los A La diferencia entre ellos A ver Me gusta un poquito más Una cosa que es importante Acerca de los links Sobre todo de los links De un menú principal Es que tengan una buena superficie De cliqueo ¿Me entendés? Entonces yo A estos A Le estoy aumentando el Padding Para que sean más grandes ¿Me entendés? Yo podría por ejemplo Haberle Dejado el A Quieto Aumentarle el Padding Al Lee Y ponerle color de fondo Al Lee Y visualmente sería lo mismo Pero vos estarías acá Y no estarías cliqueando Tendrías que ponerte encima Del texto Para cliquear Yo lo he visto Que pasa en muchas páginas Y es medio que una cagada Porque aparte Es como que te está Te está mintiendo ¿No? Porque un hover del Lee Cambia el color Pero cliqueas Y no cliqueas Es tipo No, no me jodas Entonces es mejor Aumentarle el Padding A la Estos son links Que están pegados Un al lado del otro Uno podría elegir Separarlos Para mí me parece Que está bien Son decisiones Más bien estéticas Pero está bueno Tener como Una buena Pista de aterrizaje Para hacer el clique Entonces un M075 Ese fue el cambio Que le hice a la Y esto que me están Viendo hacer Es si tirar Uno va Haciendo cambios Va Ve como queda Y va viendo Si uno cambia O no cambia En el caso De diseñar En el browser Yo ahora estoy Diseñando en el browser No tengo un PDF Que alguien me haya dado Un PDF Un PSD Que alguien me haya dado Que yo tengo que seguir A rajatabla Estoy pirando de colores Más que nada Porque lo importante Acá en realidad Es mostrar el proceso mental De lo que va pasando Por mi cabeza Que supuestamente Es algo importante Atlas Brand Vamos a entonces Posicionar el logo De una vez por todas Que grande Que es este logo No? Si Es bastante grande Top Una Lo bueno De todo esto Es que nosotros Habíamos puesto Que nuestros vessels Tengan Position Relative Entonces como nuestro vessel Tiene position relative El elemento De este brand Va a tomar Como Como cosa En que basarse En que basarse Su offset El elemento vessel Y left Que se vaya un poco Para afuera Muy poco espacio No? Muy poco espacio A ver Quiero que con este chico Esto quede casi Que tocando Ahí va Bien Estoy garantizando Que se pueda leer El logo Por más que Este pequeño Están Viendo Están Que Si lo chico El menú Como que se rompe Entre comillas Eso después Se arregla Comedia Queries Cuando eventualmente Veamos El tema Entonces Que puedo hacer Acá Yo Aumentarle Estos links Me gustan Como están De grandes No? Si Me gustan Como están De grandes Entonces le aumento El margin Al fondito S Un poco más Despacio 1.5 Si A ver Está bien Bien Y otra cosa Que me estoy fijando Es que la curva De este pocito Calce Ahí Con eso No es necesario Que pase Eso Pero Ya que estamos Capaz Que pueda afectar Los márgenes De forma independiente Ahí Estamos Más o menos Bien No me quiero poner Tampoco Muy quisquilloso Entonces Que cambio Hice Al Header Rollbanner Tengo Unos 5 2 En Y Al Rollbanner Brand Rollbanner Oh Yeah Oh Yeah Baby Keep on Rolling Keep on Rolling Bien Let's Get Bien 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 Nos queda Acá Podemos Cliquear Y podemos Ir por acá Más Cerca Menú Foto Contact ¿Se acuerdan Lo que les había Dicho Que es una Cagada Perdón En el vocabulario Pero bueno Es una cagada Tener código Repetirlo a mano Porque después Uno quiere cambiar algo Y no se cambian Todos lados Automáticamente Entonces yo Al pisatio Le agregué La clase Brand Al elemento A Ahora tengo que ir a mano Como un boludo ¿No? Y agarrárselo Todos los otros archivos Lo cual no está bueno Pero vamos a aprovechar De hacer otra cosa Que no había hecho antes También Asterisco Punto html Menos p Pimba Vamos a agregarle El id Y Href Class Brandon Vamos a utilizar Tang Y una cosa que le habíamos hecho Habíamos intentado Dos veces Nada No me voy a poner a hacer eso Así nomás te lo digo Chau Bien Y agora Ahora Por el poder Que he investido en mi Vemos que Como todos Están Este Referenciando El mismo Style Sheet ¿No? Y como todos Comparten una estructura Yo puedo moverme De página a página Y Todos están heredando Ahora Estos cambios Bueno Aparentemente Con el header Estuve demasiado tiempo Este No sé si expliqué Demasiado Cómo fue la cosa Pero hace ya 50 minutos Que estoy hablando Y si no Si me pongo a estirar el footer Creo que se me va un poco Al carajo todo Dejamos acá Y en la próxima Este Estilo el footer Esto es un poco más lento De lo que yo había pensado Pero igual hicimos bastante Hicimos bastante No es tan lento Tampoco Vim CSS Main Este Hicimos un Style Sheet Arrancamos con el tema Del Style Sheet Hicimos una estructura básica Con Baselines Subscriptions Entonces La parte de Persistent Modular Y la Specific Page Que todavía no tenemos ninguna Vamos a dejar Esto prolijo Entonces Estas son cosas De histeriquismo Pero que están buenas Por ejemplo Tengo el coso Un espacio Después del comentario Arranco Ningún espacio Antes del coso Cuatro espacios acá Un espacio Y en Subscriptions Vamos a sacar los espacios acá Cuatro espacios Bien Tiki tiki Todo esto Escribimos bastante código Escribimos bastante código Modular Y Edge Modular Cuatro espacios Diferencia entre cada uno Que se mantiene Hicimos todo este código Estilamos el header Pudieron verlo andando Pudieron ver un par Bueno Bueno Usamos floats Flotamos todo esto Que lo pudieron ver una vez más A todo esto Buena gente Y bueno Y en la próxima Estilo el footer Y sigo para adelante Porque el footer Creo que va a ser un toque Estilarlo Pero bueno Lo dejo para la próxima Y Probablemente Lo que haga en la próxima Es agregarle contenido A la landing Y bueno Y seguir construyendo Todas las otras páginas Gracias